bueno chicos qué tal estáis amigos bienvenidos a este canal que no sé por qué tengo otros canales y el canal argentina me da menos dinero o sea reacciona argentina y youtube dice pero pues te va a dar menos dinero pero porque amigo porque reacciona a otros países me da más dinero o sea argentina de las visitas pero en las visitas a mí me pagan cada mil visitas o cosas de esas no entonces pongamos de media a veces más otras menos ponen cada bueno o sea mejor tienes 100 mil visitas como mapas en otros canales pues se multiplica no porque se multiplican los anuncios y tal pero sin quitando los anuncios digamos de media te dan un dólar por mil visitas de media no hay veces más y tal porque pues en argentina me dan menos siempre no sé por qué o sea porque si reacciona argentina dan menos es que no tiene sentido porque pero bueno chicos esto está la vida y mira hace un mes dos sinceramente este canal no me da ni visitas ahora por lo menos tengo un apoyo moral y bueno tengo visitas y algo es y bueno todo suma la vida todo suma trabajo trabajo todo suma así que nada eso gracias a vosotros chicos y sé que por ejemplo luego siempre está ahí el cacho perro sobre todo porque tiene un perfil de un perro de un dúo argentino que por cierto el dúo argentino tiene mezcla que viene del del presa canario de presa canario un perro que se utilizaba por cierto que se utilizó contra contra la el ataque de los ingleses a canarias que que siendo muchos menos también los canarios se echaron a los ingleses que por cierto no atacó cualquiera sino atacó el uno de los famosos héroes ingleses en el son que perdió un brazo y casi muere pero eso no lo cuentan no eso no lo cuentan como los canarios en lanzando incluso presas canarios y después y de ahí viene un poco el el dogo argentino vale pazo perro mata jabalís madre mía bueno chicos vamos al lío que ya saben conocéis y me pongo a hablar y soy aquí una cotorra y digo todo digo nada amigos he sacado mi libro ebook podéis comprarlo por amazon sea está disponible por todo el mundo muy pronto en unas horas también bueno cuando suba el vídeo este libro ya está en tapa blanda el último caballero vale de héctor me la salvas ya sabéis que me llamo héctor mi primer libro vale no soy un talking vale pero a mí me gusta estoy contento seguramente no es perfecto el libro pero humildemente y honestamente a mí me gusta si no no lo voy a subido es mi primera novela también lo digo pero es una pincelada de lo que espero escribir en toda mi vida hasta que dios me lleve con él así que nada el último caballero chicos dejaré enlaces y si no bueno el último caballero no es un nombre que se te queda el último caballero vale en amazon bueno está en venta en todo el mundo chicos vale si no en argentina bueno amazon.com o que sea bueno gracias al comentario vamos a rápido porque quiero ir al vídeo claro bueno aquí comando me ha recomendado un vídeo y lo visto y no ya sabéis que yo no veo el vídeo así que me ha gustado un poco el título y eso gracias a gabi gracias a eduardo silva héctor romero a marcelo césar alejandro saavedra a llamanda o no sé qué dónde están las argentinas chicos los tíos sois los mejores tíos duros fuertes pasionales pero yo quiero hermosas argentinas que sin duda y aquí está dogo te doy un corazón maría torrillas amiga mía daniel yorno la verdad que sí son hermosísimas argentinas son hermosísimas puedes encontrar una gran morenaza que una gran rubiasa con respeto argentinos que repito sois fuertes en el bosque de tío no entiendo de tíos yo no entiendo vale y de bueno es que a ver vamos al lío chicos el título de hoy cuando argentina se convirtió en vietnam y digo qué es esto bueno yo no sé nada argentina o sea hablo como si supiera yo no sé nada yo bueno pues vamos habiendo cosas poco a poco pero esto qué es como que se convirtió en argentina qué es esto voy a dar un like al canal de mascarín cuando bueno vamos a ver el vídeo lo entenderemos así que chicos nos callamos y que empiecen dependencia fue el nombre que recibió el con el operativo independencia fue el nombre que recibió el conjunto de acciones militares que por el decreto de aniquilación decreto n 262 75 firmado tanto por la presidenta argentina de ese tiempo isabel perón lo que se buscaba era la intervención militar directa del ejército argentino y la fuerza aérea contra el grupo subversivo herp ejército revolucionario del pueblo esta organización se había instalado en la provincia de tucumán su ideología era el marxismo que varismo maoísta cuyas intenciones eran tomar el poder del país e instaurar un régimen de corte de izquierda para ello se decidió crear un foco guerrillero en los montes tucumanos con una densa vegetación el lugar parecía el ideal para crear una sierra maestra en argentina el objetivo principal que los herpianos buscaban era separar la provincia del resto del país ser considerada un país independiente y al mismo tiempo un beligerante de argentina en la que llamaban guerra revolucionaria tucumán ya venía siendo una zona libre pues las fuerzas policiales no daban abasto para enfrentarse a un grupo irregular y con doctrina militar de entre 1972 y 1974 numerosos miembros de la policía habían sufrido atentados además de grupos de gentarmes que desaparecían en los montes ese boom que hubo en el siglo 20 principios sobre todo luego en américa creo que más finales de los 60 70 en chile colombia perú argentina esos focos comunistas voy a hacer una pregunta hay gente que dice que me sigue porque me interesa lo que digo de historia no sabéis que 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 se inventó primero que influencia bueno inventó que influencias por el mundo llegó primero el fascismo o el comunismo es importante porque una cosa y otra son justamente parecida pero es lo contrario parecida porque son totalitarios pero lo contrario primero se inventó el comunismo y la reacción adivinar qué pasó cuando llegó el comunismo a todos los países la reacción fue un fascismo militar se inventó antes el comunismo la revolución de rusia sobre todo y en bueno yo lo sé perfectamente por españa sobre todo como el comunismo aquí que tenía las herramientas para gobernar tranquilamente pero se pegaban a hostias entre ellos era un caos y tuvo que llegar un totalitarismo militar y poner orden a base de bueno ya sabéis a base de que a base de abrazos de la muerte claro y aquí hubo 500 mil muertos 500 mil muertos en una guerra civil entre hermanos entre primos así que pero primero se creó el comunismo amigos bueno cuando dice quien dice comunismo ya sabe lo que no estos guerrilleros que van de salvar el mundo y luego son hasta peores no ojalá fuera verdad sus ideologías de ayudar al gente del pueblo a la gente pobre y que realmente el poder lo tuviera el pueblo no o sea yo no tengo problema de que haya un rey o un presidente mientras que el pueblo tenga herramientas de echar a esa gente me explico o sea yo vale perfecto tú eres presidente te hemos votado pero si tú mientes y tú eres corrupto y la gente sale a la calle incluso coge firmas oye al juicio pero porque en españa por lo menos no se puede echar a esta gente y todos los años que esté en el gobernación arruinan un país tranquilamente y el pueblo no puede hacer nada protestar y claramente las manifestaciones pacíficas llegan un grupo que a veces incluso la propia policía o grupos de militantes de un político de un partido político empiezan a tirar piedras aposta para que la policía cargue y la manifestación pacífica se vaya al traste estado pensado amigos somos marionetas del poder hormiguitas y nada más sigamos el vídeo vale esto es un poco no no estoy a favor ni de una cosa ni otra pero si hay una cosa peor que el fascismo es el comunismo las fuerzas serpianas estaban constituidas por la llamada compañía ramón rosa jiménez oficialmente se consideraba una fuerza de 100 guerrilleros divididos en pelotones la mayoría habían recibido entrenamiento militar en cuba aunque el número de insurgentes nunca se confirmó pues también había miembros de montoneros que fueron a dar apoyo a los del earth en resumen un número indeterminado de guerrilleros además de contar con apoyo de militantes de sus agrupaciones políticas las fuerzas legales desplazadas estaban constituidas más que nada por soldados que realizaban su servicio militar aunque también fue el debut de los comandos argentinos a lo largo de 1975 se iniciaron los primeros choques entre la insurgencia y las militares el primero de ellos fue el combate de río pueblo viejo donde una fracción de comandos se enfrentó a una emboscada de miembros del earth donde salieron heridos o muertos varios comandos y número alto de guerrilleros esto dio comienzo a un escenario al más puro estilo de vietnam los soldados desde sus campamentos podían ver constantemente aviones skyhawk y putallas en misiones de bombardeo a diversos campamentos y posiciones subversivas arrojando napalm siendo este el segundo bautismo de fuego de la rama aérea también era normal los rastrillajes en el monte donde por igual se llevaban a cabo incursiones de comandos que tomaban y desarticulaban campamentos europeanos imprentas y fábricas de armas clandestinas junto a indumentar y al estilo militar en esta lucha ambas partes emplearon tácticas de guerra sucia tanto secuestrando e interrogando por un lado el ejército empezó a reutilizar las tácticas que la triple a ya había empezado por el otro es su música sonar música y es suya al ser una fuerza irregular utilizaban vestimenta de civil para camuflarse realizando atentados de tipo terroristas y al igual que su contrincante empleba los métodos de tortura y secuestro en las llamadas cárceles del pueblo aunque una de las tácticas para fomentar el terror a las tropas y que quedó grabada en el colectivo y jerga de la época era el llamado televisor este consistía en decapitar a un soldado capturado abrirlo en canal vaciarlo y meter su cabeza dentro del vientre hubo en serio sabéis lo que haría yo es que también tiene que ser difícil gobernar para todos sobre todo yo creo que todo el mundo tiene libertad de expresión oye ahora mirando tú tienes tú o sea bueno aquí me llamáis español holo Héctor oye tú tienes razón sí o no vale pues discutimos y tal incluso que partidos políticos mientras que no reciban dinero del pueblo que es lo que suele pasar y que no afecten sobre todo a niños de por ejemplo de 16 a 16 18 para abajo y que no actúen con violencia creo que todo el mundo tiene derecho a decir oye el comunismo lo mejor y no sé qué bueno mientras que no afecte ni a los niños ni a ni sean subvencionados por por el pueblo creo que cada uno tiene libre derecho vale a soltar su con educación oye español eres un conquistador me gusta que esté racional argentina lo entiendo bueno es un ejemplo pero ir con violencia ir con extremadamente violencia lo sé perfectamente porque también en spain hemos sufrido muchísimo 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 algo que yo tengo mi impotencia en cómo se ha actuado pero bueno ya se ha quitado pero claro se ha quitado suciamente aquí tuvimos a eta y si os deis si fuerais por algunos pueblos todavía de la zona del país vasco algunos pueblos alucinaríais la mentalidad que tienen alucináis como festejan eh como rinden honores a terroristas no es que esas cosas es que no quiero decirlo pero yo yo me volvería loco o sea yo napal napal y lo que haga falta o sea limpiar o sea tú libertad de expresión ser político ultraderechista ultra no sé qué mientras que niños no sé qué mientras que no seas oye hay que matar a esto no sé si me entendéis no libertad de expresión vale estás en contra perfecto vale vale perfecto si entre vosotros hacéis un partido político lo que queráis vale pero con este tipo de violencia macabra yo es que yo soy alguien muy tranquilo chicos muy tranquilo pacífico que habla en persona muy tranquilo me puedes contar lo que quieras eso sí soy tranquilo pero paso de 0 a 100 o sea yo de 0 a 100 o sea como buen español amigo es un poco romántico lo que voy a decir esto porque ya no estamos en guerra hace mucho y la mentalidad española no ha cambiado mucho también como buen español a las buenas somos los mejores cachondo nos reímos creo que los argentinos también no sois muy festejos muy alegría mucha pasión gritáis ahí los festejos bueno no hay nada mejor que argentinos cantando ahí festejando el fútbol y eso bueno las mejores canciones lo tienen los argentinos pero de 0 a 100 amigo cuando tú pasas una línea pero es que no sé cómo decirlo para no para que youtube no me demonetice o sea arrasar yo sería un hombre que estuviera poder y me pasara lo que le está pasando como le pasó a argentina yo arrasaría con todo arrasaría amigo sin piedad de 0 a 100 tú haz lo que quieras con paz con amor tus ideales pero no influyas a los niños no te metas la educación en los niños en la educación eso vale eso es politizar a los niños no no influyas a que a violencia y sobre todo esto ya macabros fíjate que yo no soy un argentino y ya me pone el lugar de de esta gente de de como un hombre que tiene familia en casa y hace su deber y van y le decapitan sin piedad amigo o sea os lo juro para las buenas lo mejor para las malas lo peor bueno vas a seguir es que tío me gusta meterme en el en el vídeo y me quedo pensativo disculpad porque esto es una grabación y no quiero que no sé luego me veo y me quedo así digo porque te queda callado claro porque me quedo pensativo bueno varios combates en un principio ofensivos de parte de la EIR entre los más importantes podemos mencionar el combate de Manchala donde unos 117 guerrilleros se dirigían a atacar en diversos vehículos el centro de mando de la localidad de Zaimalia y eliminar a la cadena de mando que allí se encontraba el plan se vi frustrado cuando los guerrilleros debieron pasar por la escuela de Manchala donde había cerca de 23 soldados la gran mayoría tan solo soldados conscriptos que realizaban solo trabajos manuales en la escuela como pintarla los subversivos abrieron fuego al ver a soldados e intentaron cercar la escuela el combate prosiguió con escasa munición de los conscriptos mientras que un suboficial al inicio del enfrentamiento corrió 17 kilómetros al puesto de Zaimalia dando aviso al ver llegar refuerzos los serpianos huyeron dejando abandonado gran cantidad de municiones, armas y documentación en ella había 400 nombres de integrantes del grupo lo que cambió la balanza a favor de las fuerzas legales entre otras acciones más llamativas en esta lucha fue el atentado de parte de montoneros a un avión Hércules denominada Operación Gardei los terroristas habían hecho detonar una bomba en la pista de aterrizaje provocando el siniestro de un avión Hércules que transportaba efectivos de gendarmería habiendo 6 muertos y 50 heridos también cabe mencionar otros enfrentamientos que buscaban desviar el poder militar de Tucumán como el copamiento del regimiento de infantería de Monte 29 dejando 16 muertos guerrilleros mientras que los defensores tuvieron 12 muertos y al menos 19 heridos dos policías son también muertos en el enfrentamiento cientos de civiles inocentes son tomados como vehenes pero más tarde liberados cuando los terroristas que llegan un avión se escapan de la misma manera luego de apoderarse del aeropuerto local a lo largo del año se vivían realizando incursiones y choques entre patrullas a pesar de recibir serias derrotas el EF seguía firme recibiendo apoyo de otras guerrillas de Sudamérica como el Mir Chilero o los Tupamaros Uruguayos no así de la población local quienes no empatizaban para nada con los guerrilleros los civiles dieron un pleno apoyo a las fuerzas armadas adelantando y denunciando movimientos sospechosos las operaciones siguieron su curso mientras se llevaba a cabo el golpe de estado de 1976 que destituyó a Isabel Perón las acciones militares recrudecieron lanzándose la operación La Madrid 2 que trataba de una serie de emboscadas a los afluentes y ríos de las selvas tucumanas por donde se orientaban los guerrilleros y por si fuera poco el EF recibiría un duro golpe en ese año al morir su líder, Santucho en un enfrentamiento contra un grupo de tareas del ejército argentino el EF en ese tiempo ya no poseía una iniciativa ofensiva plena limitándose únicamente a realizar atentados mientras que la compañía de monte debía solo mantener sus posiciones en los montes en 1977 llegaría el final del foco guerrillero en Tucumán el EF recibió orden este desintegrar la compañía de monte y partir en el exilio a países de ideología similar a la suya al no lograr ningún progreso los miembros del EF restante se irían a Cuba o engrosarían otras filas guerrilleras en países donde se llevarán a cabo revoluciones como Nicaragua donde varios alpianos se sumarían al frente sandinista de liberación nacional el último registro de actividad subversiva en Tucumán sucedió en 1982 en plena guerra de Malvinas donde varios integrantes del EF fueron capturados realizando trabajos de cartografía y reconocimiento del terreno con la intención de instaurar un nuevo foco revolucionario tomando una postura más analítica porque perdió el o sea, he visto fotos del Che Guevara o sea, me está diciendo que entonces, me está diciendo que revolucionarios que asesinan argentinos luego veo argentinos en mi canal con bueno, vi un argentino con la foto de Che Guevara o sea, ¿os dais cuenta? la ironía bueno el Che Guevara, ¿no? ostras, ya no se ve tantas fotos de Che Guevara se va viendo la verdad es lo que me gusta, ¿no? América, hay muchas mentiras muchas historias taida de mentiras Bolívar Che Guevara ha caído antes, ¡buah! el boom, ¿no? de Che Guevara ¡buah! Che Guevara ya no hay tanta gente con el Che Guevara, ¿eh? ¿a que no? porque volía mal, ¿eh? y tranquilos el Simón Bolívar el siguiente en caer mentiras aparte, amigos el ERP habiendo varios factores entre los que más se pueden tener en cuenta es la falta de apoyo popular una guerrilla no puede sobrevivir mucho si no se cuenta con el apoyo de la población ni la propaganda del ERP ni la de otras organizaciones como Montoneros o la sucesora del ERP el MTP surgieron efectos en la sociedad argentina cansada de la violencia política la mayor parte apoyo y amado la intervención militar otro factor fue la predicación del ateísmo que el ERP impulsaba gran parte de Argentina no eran fervientes religiosos pero tenían su simpatía al catolicismo por otro lado las tácticas militares del ERP si bien entre las guerrillas argentinas era la más osada al tratar de dar una guerra abierta en contraste de otras organizaciones que se basaban más en tácticas de terrorismo en centros urbanos el ERP demostró una enorme incompetencia militar también cometiendo errores de principiantes como robar armamento y no ocultarlo debidamente siendo descubiertos durante operativos de rastrillajes nombrando otros errores tontos tales como ir de civil a los poblados para conseguir alimentos comprando llamativas cantidades de pan lo que llamaba la atención de la gente y fuerzas de seguridad de la zona esto llevó que varios campamentos cayeran en manos del ejército el ERP nunca logró una sola victoria en todas sus acciones meramente militares lo único que logró fue tomar un pueblo que estaba desprovisto de cualquier fuerza policial y militar en lo demás fueron fracasados tras fracasos como en la batalla de monte chingolo la única batalla de un tamaño considerable si bien la derrota del ERP en el operativo contra insurgente era evidente sus sobrevivientes tratarían de realizar algo parecido pero con una velocidad más acelerada en 1989 en el ataque al regimiento de la tablada durante el gobierno de Alfonsín la tablada tú la tabladiña la tabladiña pero ahí que cayó bueno bueno Argentina ¿no? es que Argentina es grande para esconderte ahí se puede esconder a uno pero bueno ahora en Argentina ya no hay de esto ¿no? habéis limpiado esta esta suciedad ¿verdad? me ha parecido súper interesante me ha parecido que los argentinos obraron bien también o sea hacían buenas bien ¿no? donde hay que limpiar a estos pero si o si como sea arrasar el bosque se da de falta ya se vuelven a plantar y que no vuelva a nacer o sea antes de que ya se haga una guerrilla vamos a ver donde pueda haber los focos los focos suelen ser en las universidades en aldeas ahí antes a los estados gobiernos espías bueno espías oye que está pasando esto aquí un simple policía digo yo no sé llamarme loco es que soy un poco ignorante pero a veces digo joder uno piensa y a lo mejor no es tanto el poder que tienen los gobiernos no sé bueno o si ahora si ¿no? porque ya ha pasado estos años aquí también en España igual ¿no? tampoco al principio la Guardia Civil tenía tanto ahora solo nos pega megacrash en la Guardia Civil o sea siempre ha sido o sea ahora hay mejor mejor medios ¿no? a veces me explico mal bueno chicos ya sabéis ¿dónde está mi libro? ah pues no está bueno chicos El Último Caballero comprarlo amigos no os va a disfrutar comprarlo es mi primera novela darle apoyo amigos muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao